Aún recuerdo la gaviota, que volvía llevándose entre sus alas, el alma mía y me hizo llorar. ¡Mucho gusto! Quiero morirme como mueren los inviernos, bajo el silencio de una noche vela niega. ¡Pueden la verdad noble que tú! ¡Abro otro con más honor que tú! ¡Pueden existir en esta vida, pero eres la reina! Richard Muffin te está presentando su compañía de sonido. Audiocar, People, estás en territorio de la pesadilla, la del bajo serio. Ven, espera un momento, porque yo me merezco, alguna explicación. Pensé que era imposible, que este amor se acabara, pero ya se acabó. Por favor vuelve ahora, que si tú no lo haces, yo pasé lo que pase, hay idea de tenerte. Me diviertes al verme morir, suplicando tu amor. Nunca, pero nunca en la vida, esperé aquel adiós, que me duele en el alba. Aún te amo, sin saber que me esperas, soy capaz de jugarme la vida, por tenerte otra vez. Me inventa ayuda, de duda, no te harés que manda, bonita, sin misericordia, que tus amores, no con tus capillos, tu vida. Sabes que te quiero y te adoro, no me dejes solo, en la vida. Sabes que te quiero y que te adoro, no me dejes solo, en la vida. Está mezclando, DJ Henry Bellurín, el original. Audiocar, People. Amigo, escucha este consejo, que yo te doy, pa' que la dejes. ¿Por qué razón te haces ser ciego, si sabes bien que no te quieres? No sigas viviendo de engaño, y así no puedes ser feliz. El amor te está causando daño, y yo no quiero un mal partido, no eres el primero, ni el último menos. Que lo traiciona una mujer, pero ya está bueno, que siga sufriendo, sin razón de ser, total para que. No te están queriendo, déjala, que va a acabar contigo, déjala, que nunca te ha querido, déjala, por tu bien te lo digo. Déjala, busca un mejor vestido, te gusta demasiado, y no puedes olvidarla. Déjala, estás enamorado, pero tienes que dejarla. Déjala, busca un mejor vestido, déjala, para que sufra también. Déjala, no la vuelvas a ver, déjala, que no te va a querer, pesadilla. Celarte yo a ti sería, y respetar a mis hijos, celarte yo a ti sería, y respetarte yo mismo. Celarte yo a ti sería, hacerte escribir un libro, que tú lo titularías. Vives celoso conmigo, entonces, tú tienes que decir en tu libro, lo bueno que yo he sido contigo, lo malas que tú he sido contigo. Más sin embargo, tú has sido lo mejor que he tenido. Ay mi amor, yo no estoy resentido contigo, de lo contrario, te he vivido agradecido. Más que todo, más que todo, eres la madre de mis hijos, que mañana también te reclamarán. Todo eso, lo tienes que decir en tu libro, lo bueno que yo he sido contigo, lo malas que tú he sido contigo. Más sin embargo, he sido lo mejor que has tenido. Vivo el fin destructor. Vivo el mismo cariño, le mando al Nebre Costa y la Junta, y a Casimiro Laza, allá en San Juan. Está mezclando, DJ Henry Bellorini, el original. Mezclando, como si mañana se acabara el mundo. Vivo el mismo cariño, la pesadilla. El día en que nos conocimos, yo te brindé mi respeto, el mismo que hoy día te tengo. A pesar de tanto tiempo, porque has tallado el ejemplo, de la madre de Jesús, que por medio de una luz, él fue engendrado en su vientre. Y entonces, José también se puso celoso, y hoy una voz del cielo le dijo, María será tu esposa por siempre, era mamá del divino niño. La pesadilla. La pesadilla. La pesadilla. La pesadilla. La del bajo serio. La del bajo serio. La del bajo serio. Ay mi amor, yo no estoy resentido contigo, de lo contrario, de que he vivido agradecido. Más que todo, eres la madre de mis hijos, que mañana también te reclamarán. Entonces, José también se puso celoso, y una voz del cielo le dijo, María será tu esposa por siempre, es la mamá del divino niño. María será tu esposa por siempre, es la mamá del divino niño. La mejor música audio car vivo. Ese muchacho que yo quiero tanto, ese que yo regaño cada rato, me hizo acordar ayer, que así era yo también cuando muchacho, que solo me aquietaban dos pencasos del viejo Rafael. Y se parece tanto a papá, hombre del alma buena. Se ponía triste al verme llorar, y me daba un pedazo de panela. Y entrame en discusión con mi vieja, porque la pobre le reclamaba, que porque diablos me maltrataba, que dejara al muchacho tranquilo. Y hoy veo en rato el santo mío, todavía en las costumbres aquellas. Y hoy veo en rato el santo mío, todavía en las costumbres aquellas. Audio car vivo presenta, su team destructor, el castigador, la masacre, iron man, la mercenaria, y la pesadilla, pura artillería pesada. Ay, el 26 del mes de mayo, nació un niñito en el año 57, y allá en la junta fue bautizado, y hoy se conoce con el nombre de Diomedes. En Carrizal, tierra de poetas, cerca del pueblo, nació el cantor campesino, y desde entonces he venido, con gran placer y cariño, representando mi herencia. Hoy canto besos del alma, cuando empiezo a recordar, hoy canto besos del alma, cuando empiezo a recordar. Audio car vivo. Bien sea, rato el santo, yo me bebe Jesús, risa, y hay gran mantiguelías, mis muchachicos. Ay, aquel niñito, hoy bien se halló, se lo llevaron su padre pa' Villanueva, hoy es un joven que regresó, y está orgulloso de estar de nuevo en su tierra. La pesadilla. Un acordeón, fue el gran encanto, de aquel niñito que presenció una parranda. Tocaba Emiliano el viejo, ese día me iba al colegio, y allí parao me quedaba. Tarde a la casa llegaba, y me sentaba enseguida. Tarde a la casa llegaba, y me sentaba enseguida. Ay, hace tareas de mentiras, porque papá me pegaba, hace tareas de mentiras, porque papá me pegaba. Ay, oh. La pesadilla. Si yo pudiera alzar el vuelo, alzar el vuelo como hace el cóndor que vuela alto, muy alto. Me fuera lejos, pero bien lejos, a donde nadie nunca supiera del papá de Rafael Santos. Música Con una pena tras otra pena, están acabando conmigo. Y yo por ser un hombre tan fuerte, he podido resistir. Ay, no me quiero morir, porque me duelen mis hijos. Mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor erito. Música Ay, mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor erito. DJ Henry Bellorín, el original. Para el papá de Santiago, mi compadre Ramírez. Audio Garbito, audio garbito. Y no busques más, no busques más. La pesadilla, la del bajo serio. Música Para qué plata, si no es por eso, que trabajo y en cualquier parte yo me la puedo ganar. Música Es lo que siento, aquí en el pecho, que con dinero jamás y nunca se puede solucionar. Música Yo me refiero es a la señora, que fue conmigo al altar. Música Que yo la adoro y la quiero tanto, y es la mamá de mis hijos. Pero, me da mucho pesar, que me está quitando el cariño. Música Mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor erito. Música Ay, mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor erito. Música No somos un simple nombre, no somos un simple nombre. Somos un sonido móvil, un sonido móvil. Música Con la calidad que tú buscabas, la pesadilla. Música Era como el camino que no tenía final, como la luz eterna de la luna o el sol. Música Y era el viento, era brisa de mi camino. Música Porque no me dijo, se acabó el cariño y no sigo más. Música Ay, porque no me dijo, se acabó el cariño y no sigo más. Música Bendito Señor, y ahora tengo que adorarla y llevarla conmigo. Música Si vieran como estoy, otra pene estrena mi alma, otra vez dolido. Música Ya se le olvidó, lo que prometió, pero yo no olvido. Música Vuelvo a ser aquel valiente soñador, que quiere vivir. Música De su sueño alimentando y su ilusión, esperismo al fin. Música Aguas que van hacia el mar, no regresen jamás. Llegué mi dolor, como pudiste ignorar ese amor tan real, tan real como Dios. Yo, yo que tanto te quería mujer, tú, tú sabías que te adoraba y por qué. Yo, yo que tanto te quería mujer, tú, tú sabías que te adoraba y por qué. Estás escuchando la mejor música a cargo de DJ Henry de Llorín, el original. Música Ay, yo sé bien que te he sido infiel, pero en el hombre casi no se nota, pero es triste que lo haga mujer, porque tiene valor y muchas cosas. Yo no sé, yo no sé, yo no sé qué voy a hacer, porque tú, porque tú me heriste el alma. Tanto que yo te amaba mujer, yo si te adoraba como Dios manda. Música Sabes bien que no ha sido mi culpa, que Juliera sea mortal mi primo. Sabes bien que la falla fue tuya, no debiste hacer eso conmigo. Música Y yo, yo soy un hombre, un hombre bueno, he tratado siempre de ser feliz. Y tú, no me respondes todos los bellos, te acabaste y también me acabaste a mí. Sabes bien que no ha sido mi culpa, que Juliera sea mortal mi primo. Sabes bien que la falla fue tuya, no debiste hacer eso conmigo. Audio car, audio car, vivo, el fin destructor, la pesadilla. ¿Para qué me quieres culpar si tú eras para mí como aguapa y sediento? ¿Acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir, no lo pude evitar, me quedé en el intento. Dejaste de regar al jardín y en él no quedan ya sino pétalos muertos. ¿Y entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto? Decir que no te amabas era negar mis canciones y que pedís molina nunca le canto su tierra. Que la cumbia y el porro no son el sentir más amable de todos los traveros de la región sabanera. Y me forjé contigo todo un mundo de ilusiones hasta sentí llevarte como la sangre en mis venas. Pero un día te marchaste de mi tierra sin decirme por qué ni para dónde. Te quise con el alma, bien sabes que amarte más no pude. Volaste, volaste con rumbo hacia la nube, más alta ya no pude alcanzarte. Hoy cuando de la nube te bajas es demasiado tarde, que vaina pues ya no queda nada de aquel amor tan grande. Voy a poner una tiendecita para vender cerveza, para yo tomarme una de vez en cuando. Para evitarme el problema de andarla buscando, porque así que me la paso de tienda en tienda. Porque no hay cosa más sabrosa que abrir una nevera y destapar una cerveza para curar un guayamo. Yo que la paso tomando para curar las penas mías, con una cerveza fría me puedo quitar el guayamo. La tiendecita se llama los recuerdos de ella, porque por ella es que bebo casi todos los días. Y amanezco un guayamo y salgo pa' la tienda, en busca de conseguir una cerveza fría. Pero me puse a pensar que si la tienda es mía, no más hago levantarme y abrir la nevera. Y aquel que viva tomando, porque la mujer lo deja, que vaya a pasar guayabo, allá en los recuerdos de ella. Se que tienes todo para ser muy feliz, sobre todo mi cariño. Mi sincero amor te digo, porque lo puedo sentir, mi alegría mi motivo, porque cuando estoy contigo, ay, yo me siento muy feliz. Me da tristeza cuando te veo, otro semblante si llego tarde, no digas tanto, ya no te creo, y ven abrázame. Verte contenta ese es mi deseo, escúchame que voy a explicarte, yo todas las veces lo coqueteo, es difícil fallarte. Ay, si no peleamos linda, le sacamos más provecho a nuestras vidas, si no peleamos nenas, nos queremos más y más, más y más. Si no peleamos linda, le sacamos más provecho a nuestras vidas, si no peleamos nenas, nos queremos más y más. La pesadilla, la del bajo serio, inversiones, Irving, Richard Muffin, The Manager. Ay, si te vas de mi vida, hazlo de una vez, vete de una vez, pa' ver si es verdad. Siempre dices lo mismo, no te detendré, yo quiero saber si tú eres capaz. Ay, de marcarte lejos de mi vida, de dejarme solo sin ti, de decirme adiós, si es que olvidas todo lo que te hago sentir. Y ella cree que porque yo nunca he querido, de luz maltrato me va a dominar, siempre vive como una fiera conmigo, y ya me he enlazado que se va a marcar. Y yo siempre le respondo con cariño, pero ya no aguanto, si se va, se va, y busca tu camino, pa' ver si puede, nunca quise que te fuera. Ya me cansaste por dar sin tener motivo, siempre me hiere, no te aguanto pa' mi reina. Puedes marcarte, puedes marcarte a donde quiera cuando gustes, no te detengo si no he cometido faltas. Busca tu palabra y por mí no te preocupes, quiero saber si es cierto todo lo que hablas, de marcarte lejos de mi vida, de dejarme solo sin ti, de decirme adiós, si es que olvidas todo lo que te hago sentir. Comadre, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Me recuerdo, he llegado a su casa porque sé, que a pesar que el compadre se nos fue, yo sé que aquí cerquita está conmigo, y principalmente con usted. Me recuerdo que daron sus dos hijos, y una mujer tan buena que es usted. Recuerdo que el compadre un día me dijo, yo quiero que usted me bautice un hijo, y por eso se lo bauticé. Y ahora mi hijado me pregunta, padrino, ¿a dónde está papá? Y ahora mi hijado me pregunta, padrino, ¿a dónde está papá? Y no puedo contestarle nada, ¿por qué me dan ganas de llorar? Comadre, mire cómo es la vida, ahijado que Dios me lo bendiga, y que me le dé una larga vida, para que reemplace a su papá. Que le matamos al pueblo, al cielo, y al único padre. Y ahora mi hijado me pregunta, padrino, ¿a dónde está papá? Le compuse estos versos a Pachito, para que así recuerde a su papá. Porque hombres como él somos poquitos, que viven como vivió Jesucristo, y mueren a muy temprana edad. La pesadilla, la del bajo serio, estás en territorio de Audionartico, Audionartico. Me voy pero ten presente, me voy pero ten presente, que muy dentro llevo tu imagen grabada, Eso fue lo que le dije, aquel momento antes de partir. No olvides, que el amor cuando es del alma, aquel que se encuentra lejos, de allá se quiere venir. Y yo, un momento de esto vuelvo, porque es que me he dado cuenta, que sin ti no puedo vivir. Ay, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir. Lejos de ti, tal vez me puedan morir. Esta es la historia que quiero, contarle a mis seguidores, y dejarles como ejemplo, mis experiencias vividas. Ay, lo bonito que es la vida, cuando hay deseo de vivirla, y apartar el rencor, pa' curar las heridas. Y apartar el rencor, pa' curar las heridas. De cinco años empecé, a comprender la vida, al lado de mi familia. Crecí junto con la fama, he sufrido en las subidas, y he llorado en las bajadas, y he evitado caídas, en varias resbaladas. Y he evitado caídas, en varias resbaladas. Y cuando estaba allá arriba, me mandaron de picada, y de suerte caí en las manos, de mi gran fanaticada. Hay de esa gente, que me quiere, y que yo quiero, con el alma. Hay de esa gente, que me quiere, y que yo quiero, con el alma. Por eso quiero tanto, al gordito González, al mochito, y a Luis Ángel, mi familia. José, Julián, abandonado, y tras mesa, vamos a vender. Cuando empecé a ganar plata, quería que todos tuvieran, para que todos comieran, y toditos trabajaran, sin pensar que me pagaran. Como Judas, Jesucristo, se reunieron toditos, y mirieron el alma. Se reunieron toditos, y mirieron el alma. Me ha pasado, y el profeta, dueño de varios caballos, los enseño a comer carne, para que no comieran paja. Y al cabo de la jornada, como todos pueden ver, el día que no hubo carne, se lo tragaron a él. El día que no hubo carne, se lo comieron a él. Y a mí, por estar confiado, casi me tragan entero. Y ese es el ejemplo que quiero, dejarle a mis seguidores, que el amigo hay que querelo, que cuídalo y protégelo. Ay, que el amigo hay que querelo, que cuídalo y protégelo. Amigos, como Joaquín Guillén, que siempre he estado ahí, ahí. En una cárcel lejana, donde quedé reseñado, allí estuve sindicado, por una mala jugada. Ay, después caí en una cama, por más de un año he acostado, pero aquí estoy parado, con mi fanaticada. Pero aquí estoy parado, con mi fanaticada. Me fue posible cantar, después de tanto dolor, con un poco de emoción, que hace tiempo no sentía. Ay, te doy las gracias, señor, por darme sabiduría. No quedé solo ni un día, y eso fue lo mejor. No quedé solo ni un día, y eso fue lo mejor. También te pido perdón, y la bendición sagrada. Ay, para esa gente que me quiere, y que yo quiero con el alma. Ay, para esa gente que me quiere, y que yo quiero con el alma. Ay, ve. Ay, para esa gente que me quiere. Y de veras, muchas gracias, por esperarme tanto. La verdad, es que, están muy bien correspondidos. Pero con, con, ¡mucho gusto!